Buenos días, les he convocado hoy aquí a los medios de comunicación en este lugar que es uno donde más ruedas de prensa voy a dar como candidato a la alcaldía de forma urgente. De forma urgente porque estoy aquí como candidato a la alcaldía, como saben, por el Partido Socialista y aquí debería estar hoy el alcalde. En este mismo lugar, día 31 de marzo, a las 12 y cuarto de la mañana, debería estar el alcalde defendiendo el hospital de Villarobledo una vez más. Ahora mismo estoy aquí fuera de este hospital, pero lo que está pasando dentro, en este preciso momento, es algo muy grave para la ciudad de Villarobledo y con esto no quiero alarmar a la población. Pero todos los ciudadanos de Villarobledo, los 27.000 ciudadanos de Villarobledo y su comarca deben saber que ahora mismo, en algún despacho de este hospital, está manteniendo una reunión la señora gerente con los profesionales sanitarios y con los anestesistas, porque pretende, en el mes de mayo, eliminar dos camas de la UCI. En este hospital, tenemos cuatro camas en la UCI, pues en el mes de mayo, pretende eliminar dos camas de esas cuatro, con el único objetivo de eliminar uno de los anestesistas. Les explico, durante las 24 horas, trabajan dos anestesistas en el hospital, dos anestesistas que atienden a urgencias, atienden a los quirófanos y atienden a esa UCI. El propósito, el objetivo de la señora gerente es eliminar a uno de esos dos anestesistas. ¿Qué les quiero decir con esto? Imagínense ustedes que, ahora mismo, en el caso de que solamente hubiese un anestesista, que atiende a la UCI, a la UCI. Si pasa una urgencia en Villarrobledo, tendrían que llamar al otro anestesista, porque lo que pretende la señora gerente es dejar solo un anestesista y el otro, ese segundo, a teléfono. Es decir, que esté en su casa de guardia y, si pasa algo, una urgencia, por ejemplo, porque un anestesista esté atendiendo un parto, pues si pasa algo en urgencias, llamar por teléfono. Eso quiere decir que puede tardar 15 minutos, como poco, si está en Villarrobledo. Si está en una hora media hora, pero si está en Albacete, una hora. Por lo tanto, vengo aquí a denunciar eso. No puede usted, no puede usted reunir a los profesionales sanitarios y a los anestesistas para anunciarles su objetivo, que es eliminar a uno de los dos. La semana pasada sabemos, a ciencia cierta, sabemos que mantuvo una reunión con el personal sanitario. Y la justificación es, según la señora gerente del hospital, porque este hospital tuvo un déficit de 70.000 euros el año pasado. Por eso quiere eliminar a uno de los anestesistas. Nosotros estamos rotundamente en contra de eso, porque lo primero es la vida de los ciudadanos de Villarrobledo y su comarca. Si la señora gerente, en mayo, cumple lo que hoy está pleiteando, lo que hoy está intentando negociar en esa reunión con los sanitarios, este hospital solo estará atendido por un solo anestesista para todos los servicios, para UCI, para quirófanos y para urgencias. Por lo tanto, si ese anestesista está en una operación que tengan que operar en UCI, las urgencias y los quirófanos estarán a la espera de que ese segundo anestesista, que como he dicho antes, estará localizado por teléfono, pues llegue para iniciar la operación. O la otra opción es operar sin anestesia. Y yo creo que en los tiempos que corren eso en un hospital como el de Villarrobledo, pues es un poquito anacrónico. Nosotros, los socialistas, venimos defendiendo siempre la calidad sanitaria y esto ya es la gota que colma el vaso. La señora gerente no puede intentar convencer a los sanitarios, no puede intentar convencer a los anestesistas porque ellos se están negando. Se están negando porque son los que conocen de primera mano que eso es imposible. Un hospital como el de Villarrobledo no puede funcionar con un solo anestesista. Es más, las operaciones graves, la semana pasada, perdón, también les dijo en esa reunión que las operaciones graves de colon, cáncer y recto ya no se podrán hacer aquí, sino que se tendrán que hacer en Albacete. Por eso he convocado hoy a los medios de comunicación de forma urgente para denunciarlo, porque en este mismo momento aquí debería estar el alcalde, aquí y ahí dentro, hablando con la señora gerente para defender eso. Villarrobledo no se puede quedar, este hospital no se puede quedar y no puede funcionar con un solo anestesista porque se deja al descubierto la vida de muchas personas. Si ese anestesista, repito, porque es muy importante, si esto sucede y ese anestesista tiene que atender un quirófano, un parto por ejemplo, las urgencias quedan desatendidas. Por lo tanto, habría que esperar en urgencias a que ese segundo anestesista, que hay que localizarlo por teléfono, cuidado, que hay que localizarlo por teléfono, que entiendo que estaría a disposición, pues llegue a este hospital. Como poco, cuarto de hora. En cuarto de hora, en urgencias, con un grave accidente, da tiempo a morirse tres veces. Por lo tanto, es lo que he querido denunciar aquí hoy ante el hospital y ante los medios de comunicación. Por eso la urgencia de la convocatoria de esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias.